Tú fuiste llamado para ser vencedor ¿Y por qué parar en la caminada? Crea que todo esto va a pasar Y el himno de la victoria tú irás cantar Dios no prueba al creyente por sus fuerzas, no Él sabe hasta dónde usted puede soportar Esa lágrima en tu rostro Dios va a enjugar Las promesas que Él te hizo se cumplirán Solo depende de usted para esto acontecer Levanta la cabeza y toma pose de la victoria Pasa el cielo, pasa tierra, todo va a pasar Más lo que Dios te prometió se cumplirá En tu vida Dios escribió tu historia con las propias manos No hay punto de interrogación La victoria es garantida Pasa el cielo, pasa tierra, todo va a pasar Más lo que Dios te prometió se cumplirá En tu vida Dios escribió tu historia con las propias manos No hay punto ni interrogación La victoria es garantida Dios no prueba al creyente por las fuerzas, no Él sabe hasta dónde usted puede soportar Esa lágrima en tu rostro Dios va a enjugar Las promesas que Él te hizo se cumplirán Solo depende de usted para esto acontecer Levanta la cabeza y toma pose de la victoria Pasa el cielo, pasa tierra, todo va a pasar Más lo que Dios te prometió se cumplirá En tu vida Dios escribió tu historia con las propias manos No hay punto ni interrogación No hay punto ni interrogación La victoria es garantida La victoria es garantida Dios escribió tu historia con las propias manos No hay punto ni interrogación La victoria es garantida Dios escribió tu historia con las propias manos Dios escribió tu historia con las propias manos No hay punto ni interrogación La victoria es garantida 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 La victoria es garantida